Los clásicos en mix, los clásicos en mix, DJ, 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 DJ Rey 98 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Esta es la voz, la voz del genio de la edad Esta es la voz, la voz del genio de la edad Cuando hablas de violencia dice basta ya Cuando hablas de guerra dice basta ya Cuando hablas de hambre dice basta ya Porque nada de eso te puede elevar Porque nada de eso te puede elevar Porque nada de eso te puede elevar Esta es la voz, la voz del genio de la edad Esta es la voz, la voz del genio de la edad Cuando hablas de violencia dice basta ya Cuando hablas de guerra dice basta ya Cuando hablas de hambre dice basta ya Porque nada de eso te puede elevar 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 En cada hogar donde el mundo se acuesta En cada hogar donde el mundo despierta Sentís la angustia crecer y crecer Sentís el hambre crecer y crecer Sentís la muerte crecer y crecer Sentís el amor caer y caer Por eso escucha la voz 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 del genio ¿Qué dice? 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 ¡Ey, güera! ¿Cómo te vuelvo a ver de mariposa rondándolo? ¡Ey, güera! Ten cuidado porque voy y te armo un escándalo No te atrevas a insinuarte ni de broma Te lo abierto punto en boca o te monto la de Troya ¡Ey, güera! Sé que sueñas morder su corazón tierno arándano ¡Despierta! Nunca permitiré que vengas aquí a robármelo Peleando como gata boca arriba Mientras que me quede vida Nadie, nadie me lo quita Me siento loca por él Estoy tan loca por él Que soy capaz de morder Para defender su amor Me siento loca por él Loca, tan loca por él Que no me importa poner La carne en el asador Fue duro descubrir Cuando era pequeñín Al ir a la playa con mi prima Marilén La ropa se quitó Desnuda se quedó Pues su mamaita no le trajo el bañador Que sorpresa me rí Al suelo me caí Cuando descubrí Que no tenía pilila Las chicas no tienen Pilila, pilila Las chicas no tienen Pilila Las chicas no tienen Pilila, pilila Las chicas no tienen Pilila Y nunca la tendrán Y nunca la tendrán Y nunca la tendrán Y nunca la tendrán ¡Eh! Años yo tardé Para descubrir El motivo, la razón Que yo tenga y ellas no Ahora que crecí El trauma se pasó Y ya comprendí Que así es mucho mejor He vivido engañado Pues era pequeñín O le pongo morado Pues con mi cilindín ¡Aaah! 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 Y nunca la tendrán Y nunca la tendrán Nunca hemos sido los guapos del barrio Siempre hemos sido una cosa normal Ni mucho ni poco ni para comerse el coco Oye, ya te digo una cosa normal Y ahora vamos a las discotecas Si no tienes cuidado te muerden las piernas Bebes un poco, te haces el loco Y ves a una niña disimular Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú, chico cocodrilo Ha sido tú la que me dio el mordisco Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú Yo no hago más que mirarme al espejo Y yo la verdad no me encuentro tan guapo Encuentro simpático, un poco maniático Quizá de este lado un poquito mejor Pero ya te digo no sé lo que pasa Todos los días me escriben mis cartas Llaman a mi casa y luego no hablan Solo soy un poco más que mirarme al espejo Solo soy en risas, tengo que colgar Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú Ha sido tú, te crees que no te he visto Ha sido tú, chico cocodrilo Ha sido tú la que me dio el mordisco Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú Ha sido tú, la que me dio el mordisco Ha sido tú, ha sido tú No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Porque no hay nadie que mi piel resista Porque no hay nadie que yo quiera ver No veo televisión ni la revista No veo ya nada que no pueda hacer Por eso yo no voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Cuando era niño nunca fui muy listo Tocaba el piano como un animal Yo sé que algunos piensan que soy mixto Pero yo tengo personalidad Yo soy de la Cruz del Sur Soy el que cierra y el que apaga la luz Yo soy de la Cruz del Sur Aquí en el Rúrguer Aquí en el Rúrguer En diagonal la información se disemina alrededor Flotando navegó en dirección de aquella extraña figura de poder Ahora lo vi en filmación, tu cuello huele del actor Amanecí sin ver el sol Cuando el vacío llegue de mí Me balanceo hasta acabar Junto a esta mágica Adolescente sin edad Me balanceo hasta acabar Junto a esta mágica Adolescente sin edad Intimido mi corazón Una fugaz mirada escribí En diagonal la información se disemina alrededor Flotando navegó en dirección De aquella extraña figura del poder Me balanceo hasta acabar Junto a esta mágica Adolescente sin edad Me balanceo hasta acabar Junto a esta mágica Adolescente sin edad Misión Y la cúpula Esa mágica Y la cúpula Esa mágica Y la cúpula Esa mágica Comunicación Sin comunicación, sin emoción Una voz en off, con expresión Busco algo, que me saque este mareo Busco calor, en esa imagen del video Nada, nada personal Nada, nada personal Ella no puede pensar, esta aburrida De tanto simular, cayó dormida Busco en TV, algún mensaje entre líneas Busco alguien, que sacuda mi cabeza Y no encuentro nada, nada Oh, 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 nada personal Oh, 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 nada Oh, 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 nada personal Nada especial No, nena, tú te equivocas Yo no te conocí en la playa, ya, ya No nos fuimos juntos a comer paella Y nunca pasaste una noche en mi hotel No soy el primo de echar de pecia No tengo un pache en la puerta No te has bañado conmigo en la piscina de mi chalet Yo no me llamo Javier 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 No, 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 no Nunca te pedí un duro por la calle Tú no me presentaste a tus padres No me invitaste a tu casa Ni a dormir, ni a comer Yo no me llamo Javier 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 Deja ya de joder Yo no me llamo Javier Suéltame mujer Yo no me llamo Javier Yo me llamo Javier, yo me llamo Javier, yo me llamo Javier ¿Te están siriendo defective? Ayer me está cobrando un favor Ya no puedo salir, me escondo entre la ropa, esto va de mal en peor En la historia de un amor, eres un ruido En la historia de un román, eres Solo se ha visto el pan, tenía un caballo blanco y una cara que viente de visión Me convidó a bailar, el mundo era brillante y dejé de caminar por el sol Que ahora tengo que vivir, es mi vida Que ahora tengo una mirada Ya me cansé de huir de detective No terminaré llorando si me caen Ya me cansé de jugar con los pibes Tengo un revólver en el bolso y lo pienso Tengo un revólver en el bolso y lo pienso Me están pidiendo detectives, alguien me está cobrando un favor Ya no puedo salir, me escondo entre la ropa, esto va de mal en peor Es la historia de un amor escondido Es la historia de un romance Fuera de la ciudad Toda esta gente que está mal Orden y tranquilidad Para poder progresar Hombres honrados, sin vicios Mujeres castas y piadosas Fuera de la ciudad Los que no son de pillar Orden Orden Moral Orden Noches en la ciudad Sin drogadictos ni alcohol Los borrachos Los borrachos Los borrachos Los borrachos Los borrachos Los inmorales Peor Hombres honrados y sin vicios, mujeres casas y piadosas Noches en la ciudad, como tarjetas de Navidad Noche en la ciudad, todo el mundo a descansar Noche en la ciudad, y mañana trabajar Todos sueñen con el cielo, todos cuiden sus ovejas Perdonando al que ha pecado, pero apartando al descansado Noches en la ciudad, como tarjetas de Navidad Noche en la ciudad, todo el mundo a descansar Noche en la ciudad, y mañana trabajar Noche en la ciudad, todo el mundo a descansar Noche en la ciudad, y mañana trabajar Es por amor que al mundo yo le hago frente Y por amor, si cargo me levanto siempre Y al costado del camino Veo ángeles caídos Es por amor que nunca voy a abandonarte Y por amor, espero lo que vas a darme Y al costado del camino Veo ángeles caídos Hay una fiesta Y es esta noche Baila conmigo Así te pido, dame Mírame Es por amor Es por amor que uno hace lo que siente Y por amor, yo sigo y sigo aunque me cueste Y al costado del camino Veo ángeles caídos Hay una fiesta Y es esta noche Baila conmigo Así te pido, dame Mírame 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 Siempre en la oscuridad La voz no tiene sentido El silencio El silencio no es todo Pero en su propio olvido En sus ojos apagados Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino Encerrado en el tiempo Ha perdido el valor Para escapar de su celda El héroe sin ilusión En sus ojos apagados Al un eterno castigo El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino El héroe de leyenda Vagando por las calles Mirando a la gente pasar El extraño del pelo largo Sin preocupaciones van Hay fuego en su mirada Y un poco de insatisfacción Por esa mujer Que siempre quiso Y nunca pudo amar Jamás Jamás Inútil es que te haces de entender Interpretar quizás Sus actos Él es un rey español Un rey del pelo largo Enútil es que te haces de entender Encarcara Y un poco de insatisfacción Por esa mujer Que siempre quiso Y nunca pudo amar Jamás Jamás Inútil es que te haces de entender Interpretar quizás Sus actos Él es un rey extraño Un rey del pelo largo Vagando por las calles Mirando la gente a pasar El extraño del pelo largo El extraño del pelo largo El rey mujer El diablo te viene a ver Trae en el pecho un clavel Trae en la mano un clavel Para ti Para ti Mujer, mujer El diablo está aquí en la puerta ¿Por qué no te haces la muerta? ¿Por qué no bailas cancan? Para mí Para mí Si preguntan por ti ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a inventar? Cuando no estés aquí ¿Qué voy a decir? Tendré que fingir Si preguntan por ti ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a inventar? Cuando no estés aquí ¿Qué voy a decir? Tendré que mentir Mujer, mujer Mujer, mujer No sé por qué decidiste El diablo va a estar muy triste Va a estar cuidando de ti Para mí Para mí Si preguntan por ti ¿Qué voy a inventar? ¿Qué voy a inventar? Cuando no estés aquí ¿Qué voy a decir? Tendré que fingir Si preguntan por ti ¿Qué voy a inventar? ¿Qué voy a inventar? Cuando no estés aquí ¿Qué voy a decir? Tendré que mentir He cobrado el sueldo del último mes La paga extraordinaria La primi de tres Empeñé los candelabros Vendí el pequinés Y ya tengo por fin en casa El telescopio japonés Es el último modelo Ideal para mi nueva perversión La causa de mi desvelo Mi vicio inconfesable La conducta más reprobable No sé lo que me pasa Últimamente No dejo de espiar a mi vecina de enfrente No sé lo que me pasa Últimamente No dejo de espiar a mi vecina de enfrente Tumbada en la piscina Con aire provocador Voluptuosamente se aplica el bronceador La veo nada la abraza La veo nada la cron Ni siquiera Esther Williams Lo haría mejor Maldigo a Mariano Medina Cada vez que las nubes Cada vez que las nubes ocultan el sol Por favor baja de nuevo a la piscina Saluda al verano Con tu cuerpo serrano No sé lo que me pasa Últimamente No dejo de espiar a mi vecina de enfrente No sé lo que me pasa No sé lo que me pasa Últimamente No dejo de espiar a mi vecina de enfrente Voy detrás de ti Como un perro infeliz Voy detrás de ti Como una sombra vil Ya no quiero andar Detrás de ti Voy detrás de ti Como nunca nadie fue Voy detrás de ti Como nunca nadie andará Ya no quiero andar Detrás de ti Nunca volteas Nunca me miras Ya no sabes quién anda detrás Voy detrás de ti Voy detrás de ti Voy detrás de ti Ya no quiero andar 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 إن Mis besos se pueden perder, sin sitio donde aterrizar. Cuando en noches llegan a mí, los gritos de tu corazón. Me dicen que quiere huir, que así no cabe su prisión. Huesos, huesos, tú eres solo huesos, unidos por muy poca piel. Huesos, huesos, te ganan todo el lento, suave como un alfiler. ¿Cómo te voy a abrazar? Es lo que yo querría hacer. ¿Y por dónde te voy a coger? Para salir a pasear. La gente no me deja en paz, tú no eres un muchacho normal. Pero eso a mí me da igual, eres la flaca que me hace feliz. Porque eres huesos, huesos, tú eres solo huesos, unidos por muy poca piel. Huesos, huesos, te ganan todo el lento, suave como un alfiler. Te digo que te quiero y no puedes creer. Lo único que pasa es que casi no estás. A veces te pregunto si es de la realidad. Si solo eres un sueño, puedes ser espiritual. Soy un chico de la calle. Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie. Voy cortando cadenas. Estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena. Pero pierdo el control. Llego a casa y escucho su voz. Siempre la misma canción. Estrella de rock'n'roll. Presidente de la nación. Estoy casi condenado a tener éxito para no ser un perro fracasado. Así, 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 así yo te he enseñado. Generaciones, las generaciones, marachan a mi lado. Solo quiero jugar. Soy el sueño de mamma y papá. No les puedo fallar. Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock'n'roll. Presidente de la nación. Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? Se imagina usted a un tipo algo simpático que llega a una playa tal con su bronceador. Y mira a las mujeres en su bikini con calor. Y busca algo más, algo sin pudor. Se necesita tener valor. Se necesita saber tirar el chón. Y mientras tanto nuestro amigo está tirado al sol. Después de la quinta cerveza, ¡ay, mi amor! Le pide un cigarrillo, le está poniendo el bronceador. Y de reojo mira las viñas del señor. Después de bailar un rato, pasan a la habitación. Enfría la champaña, prenden el ventilador. Y empieza por el saco, acaba por el pantalón. Oh, sorpresa, mi amigo, ¿qué es esto? ¡Es un varón! ¡Amor! ¡Amor! La lluvia calla junto a ser la triste y mis recuerdos son tristeza y dolor. Recordando la madre calla triste, por el hijo emigrante está viviendo a ti. De trampa estoy, voy camino al extranjero. Yo estoy refugiado en un juicio vagón. Voy de aventura y también a ser dinero. Soy ilegal y me escondo de la administración. Voy recorriendo todo un camino de experiencias, de hambre y desolación. Cuando me importa esta vida, la vivo como venga, esa es mi determinación. Voy exponiendo mi vida con tanta frecuencia en caminos de perdición. Trampeando el tren de encuentro y ponchando un cigarro, burlando doy la migración. Me siento feliz con la vida que he llevado y aunque he ganado me he enseñado a perder. Extraño tanto la nena que he dejado a la que prometí, pronto tendría que volver. Pido al Señor que me pide mi aventura para poder a mi barrio regresar. Abrazar a mi madre con cariño y ternura y me pide que la migra no me vaya a apañar. Voy recorriendo todo un camino de experiencias, de hambre y desolación. Más no me importa esta vida, la vivo como venga, esa es mi determinación. Voy exponiendo mi vida con tanta frecuencia en caminos de perdición. Trampeando el tren de encuentro y ponchando un cigarro, burlando doy la migración. Trampeando el tren de encuentro y ponchando un cigarro, burlando doy la migración. Con ella sacaba buena lana, la pobre era jorobada. Su madre le metió atalón, era perversa y de mal corazón. Su hermano vivía en el reventón, él era Lilo, amante de un panzoto. Alarman, alarman la reventón, uno, dos, tres, patada y con. Alarman, alarman la reventón, uno, dos, tres, patada y con. Alarman, alarman la reventón, uno, dos, tres, patada y con. Ese día pasaba anormalmente, cuando su padre atacó la de repente. Vio Lola con un deseo de mente y ella quiso morirse en ese instante. Mato a su padre cuando este la seguía, mientras su hermano con su madre le ponía. Pensó que ayuda jamás encontraría, hasta que al fin halló a policía. Alarman, alarman la reventón, uno, dos, tres, patada y con. Alarman, alarman la reventón, uno, dos, tres, patada y con. Y a Lola su historia lloró y auxilio al tiro imploró. El azul sonriendo la miró, que creen que fue lo que pasó. Si yo la saco o la golpeo, la violó la imatola con una pistola. Después de toda una vida de oficina y disimulo, después de toda una vida sin poder mover el culo. Después de toda una vida sin un triste devaneo. Coercionando miradas en el desguardo del deseo. De pronto un día, pasaste de pensar qué pensarías. Cuando supieras tu mujer, tus hijos, tu portera. Y te fuiste a la calle, con tacones y bolsos. Y Felipe el hermoso por el taller. Desde que te pintas la boca en Bebedo Juan. Eh, eh, eh. Desde que te pintas la boca en Bebedo Juan. Eh, eh, eh. Te llamamos Juana la loca. Te llamamos Juana la loca. Te llamamos Juana... Juana qué? Juana la loca. Te llamamos Juana... Y este se llama Manolo Rodríguez. Una mañana fría llegó Carlos III Con aire en cine se quitó el sombrero Muy lentamente bajó de su caballo Con voz profunda le dijo a su lacayo Ahí está La puerta de Alcala Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo La puerta de Alcala Danceros con casaca, monarcas de otras tierras Fanfarrones que llegan inventando la guerra Milicias que resisten bajo él no pasarán Y el sueño eterno como viene se va Y ahí está Ahí está La puerta de Alcala Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo La puerta de Alcala Todos los tiranos se abrazan como hermanos Exhibiendo a las gentes sus calvas indecentes Manadas de mangantes Doscientos estudiantes inician la revuelta Son los años sesenta Y ahí está Ahí está La puerta de Alcala Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo La puerta de Alcala Un travesti perdido Un guardia pendeciero Pelos colorados Chichetas en los cueros Roqueros insurgentes Modernos complacientes Poetas y colgados Aires de libertad Y ahí está La puerta de Alcala Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo La puerta de Alcala Eche valedor Saque los tabacos Aunque sean de salva Va a pasar el rato Y como este Buki No les hizo caso Se le hicieron gacha A punta de guamazos Una flota regandalla Se ha manchado con el chavo Y fue a traer su banda Pa' que le haga el paro Ahí están los hojaldras Que si ya bien peinado Les caemos por la espalda Y los demás Por el costado Al tripas lo dejaron Bien servido para un taco Algreñas a mordidas Ya lo desfiojaron El muelas a patadas Se quedó chimuelo El neymar ya aparece Niñeca de trapo Lleven los patines Lleven los trancasos Chicles, bolas, mecos Mira cuánto descalabrado En pleno descontón Que llegan los caguamos Que estaban la gruesa Del otro vecindario Con palos y cadenas Llegaron bien armados Para machinar a los que están A machinando Una flota reganda Ya se ha manchado Con el chavo Y fue a traer su banda Pa' que le haga el paro Ahí están los hojaldras Que si ya bien peinado Les caemos por la espalda Y los demás Por el costado Al callo detronaron Los ojos de pescado El cuiria se anda pelas Con tanto jicarazo Al burro lo dejaron En el suelo rebuznando El llanta y aparece Globo desinflado Llegan los tirantes Llegan granaderos Y abarantan la colonia A puro macanazo En la movida del verano Del ochenta y dos La vasca fue la estrella Del estado español La juventud inventó Su rito y su grito Era el rock De una noche de dorados Con el pulso acelerado Tras pasados de rock Hermanados y felices Compartiendo el sudor Con imaginación Pasando de fuego En el rock De una noche de verano Yo me agarro a vuestra voz Como flotando en un sueño Cantando nuestra canción Cantando nuestra canción De una noche de verano Se escuchó la canción Del inconsciente colectivo Intergeneración Fuiste la razón, el viento del camión Soy cerrado de una noche de regalo Yo me agarramos esta voz Como flotando en un sueño Cantando vuestra canción En la noche en la ciudad Los gatos irán pasar Las tatuillas sin dudar Buscando a quien apañar Dentro de una Paco y Juan Al diez monstruos y el Simba Me corren por quinta vez La guerrero y la Merced En la esquina ven cruzar A la víctima ideal Juan acelera Paco le dijo espera Vamos a agarrar al infeliz Como si fuera no La trabó el tenú Y échale la luz Vamos Juan, no dejes ir Pa' la esquina quiero huir Es un poco, míralo bien Y Panchico ha de ser Ey, tú que has aquí Caminando acá y vestido así Pues discúlpeme señor Pero yo no soy doctor Y yo camino aquí Pues no tengo gran alquil Es que un trico cada güey Tú te burlas de la ley Y te vamos a enseñar Que la vas a respetar Pégale aquí, pégale allá Pégale aquí, pégale allá Los clásicos en mix Los clásicos en mix DJ Reino